Vamos a dedicarle este tema, quiero presentar una de las cumbias sabrosas para que usted con ese número se vaya corriendo a buscar a su pareja y que le parece si le presentamos, le dedicamos uno de los temas bonitos al ritmo de la música sabrosa, que queremos enviarle con todo cariño para la gente de aquí de La Salancinco, a la gente que nos acompaña de Cholula vamos a enviar un saludazo muy especial, mi compadre Sonido Ritmo 57 mi gran hermano, mi gran carnal, en esta gran ocasión sonido de ritmo 57, allá en la zona sur de Pueblo, un saludo especial y con cariño para él y quiero dedicarle esta rica y sabrosa cumbia que le parece si le presentamos, si le proyectamos una de las cumbias bonitas sabrosas para bailar a ritmo y a la bandera del inmigrante vamos a presentarle esta cumbia que lleva por nombre La Cumbia pero La Cumbia Loca, sabrosa para bailar, sabrosa para gozar esa rola fue muy especial para mis grandes amigos Martito y el ingeniero Camacho desde el Loma 5 de mayo con el emigrante venga la cumbia pero la cumbia loca ah pero que loca, loca, loca está la cumbia va para mi canal el Mara ganó del barrio de Jesús está la banda de San Pedro de Cholula el casero, el pubo de La Salancinco berracos y berracas de Buenavista Florecita Estéreo y mi compadre el Vampiro Casanova la cumbia loca la cumbia loca para ti Sandra, escúchala vamos a bailar, dice vamos a gozar, dice así, así así, así así bonito, bonito, bonito bonito, bonito ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va ahí le va, ahí le va ahí le va ahí le va a la cumbia, escúchala vamos a mi canal esta noche el famoso slug y todos los locos caen contigo esa noche por el famoso mani de las Galaxinco puro barrio Santa María su canal es quiere el bomba, el mojote, el manoto, ese chico y la rubia salcera Con otras calancicos, el dios de Contigo El sonido tomó la zona azul Y la famosa rubia Sonido rico, cincuenta y siete Contigo, mirate vos Pal Martín, que como le gusta Vamos a bailar Contigo, 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 contigo Vamos a bailar Acá en las chelas, gracias por invitarnos Oye, ¿por qué? Que suene de maravilla para Carlos y Ross Y la pequeña Dani Y todos los farones desde las calancicos Jamones, jamones, jamones Se ha hecho mala copia, loca, pero muy loca Porque desde Chambablitos salimos ahí, güey Las calancinos llegamos, el famoso emigrante bailamos El famoso muñeco Y yo la bandota Disfrutamos Los famosos tamaleros nos llamamos Ya llegó mi bandota de los tamaleros Contigo, emigrante latino Güey, 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 güey Ahí está, voy a bailar Especial Para el chocofugoso más famoso que bonito Mamá Changota Y todos los chocofugosos del famoso Bobby Serpancitas Y su entorno USB de Mamá Changota Changa, Changa, Changa Baila y goza Oye, virgencita, toquete a las alturas Cuida a todos los teo y raza loca Para el chicho, mis amarro El poco rato, chocón, el año La raza loca, los teo, con los santos contigo Escúchalo, báilalo y gózalo Bailónos TV, Zedín y José Mis compadres y la comadre El pequeño Iker al ritmo TV contigo Escúchalo, trae mi mano desde la zona Zona en Puebla Vamos a bailar la comadre A ver, Sansa Gregorio saca pesa Nadie, Bucanitos Contigo, Fernández El pequeño Iker al ritmo Vamos, y el deseo para mi canal El famoso Chikai Y toda la banda el famoso Iván Sánchez contigo El pequeño Iker al ritmo Venga la coña loca Oye, por terrible que llenes copeta A la familia se le respetan los niños malos Pero muy malos Maritos ranos en la noche en los capulas Pepos locos Niños sin amor Y toda la gran familia mexicana contigo Mi gran te cuento, cuento, cuento Escúchalo Vamos a bailar la comadre Ahí está para el famoso niño samurái Y su pequeña Lupita Vamos a bailar la comadre Vamos a bailar la comadre Y su esposa la serie El famoso Honegui Vamos a bailar la comadre Con este ritmo Vamos a bailar la tuya Esa noche voy a empezar Para mi compadre El pico rosa Amor, Pati, Santa Clarita La bella hoy mañana Y siempre y por todo Toda la vida contigo mi gran te En el migrante latino Oye como goza, como baila Todos los santitos sirven de combate Carlitos Contigo mi gran te cuento El rubén Santi mi tubo Mis compadres toda la hippie manía Dos mil tres mil y mil ocho mil en día de hoy El migrante latino Hasta mi compadre Martín Quiero escuchar su Potito, 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 potito El migrante latino El sonido ritmo 57 Porque cuando salí de mi casa Mi mamá me dijo Oye, bote tu rosario, hijo Vas a representar a todo tu patio Los teos y Rosa loca Al famoso chicho El bocamisa más rolando famoso chacal Y Angie contigo El migrante latino El migrante latino Eh, eh, eh Escucha, buena luz Para Nike Con los lucifarones señalos hoy Mi carnal Rafito Somo Toñito San Rafaelito Coman la banda Que se va el Oxxo Y el famoso Lalo Del barrio de Jesús Que viva el amor Ya llévatelo al vapor El famoso Cos Soy mi juega, compadre Para Celina y José ¿A qué se parecen? Celina y José Bailongos Y Bailongos Sonido Martín y Martísimo ¡Escúchalo! Martito y Aline Camacho Lama 5 de mayo, Martísimo Ah, pero aquí he hecho la cumbia que hoy le presentamos La linda grabación Sí, señor Para toda la gente linda Que nos acompaña desde la zona sur de Puebla Continuamos el día de hoy